Sergio lo siento Uy, su padre Ahora pasa Toma Ahora se entiende la interlocación A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Toma Eslo Machine Enquisiciones Especiales Especiales Estabas Equipos Despeciles Rousas Utilizajes Que NIch ¡Ven aquí! ¡Otra otra! ¡Y esto! ¡Cuatro! ¡Nos! ¡Cuatro! ¡Nero! ¡Joder! ¡Ladrecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alarla va poniendo toda su sitio! ¡Que dice el total! ¡Y continuo el huevo!